¿A quién le gustaría ser millonario? Creo que a la gran mayoría de los que están viendo este video les encantaría hacerse ricos. Sí, poder finalmente comprar el auto tan deseado, o poder comprar esa casa tan maravillosa en la mejor zona del país, o simplemente viajar a los lugares que queramos. Sería genial poder pagar todas esas deudas que solo atormentan, o sencillamente vivir sin preocupaciones económicas. Creo que a muchos les gustaría estar en esa posición, y creo yo que no es tan mal tener ese pensamiento. Salir de la pobreza y tener una mejor calidad de vida nunca caerá mal, no obstante. Volviendo a la realidad, no todos logran tener esa vida. De hecho, para lograr eso solo hay dos opciones, y una de ellas podría ser ganando el premio mayor. Ahora bien, la primera opción podría ser el camino más fácil, pero para lograr eso sin duda hay que tener muchísima suerte, y lo que más pueda ocurrir es que nunca logres siquiera ganar un centavo de dólar, y te pases toda tu vida esperando ese tan anhelado milagro. Mucha gente invierte en loterías, bingos o juegos de apuestas, y al final del día solo reniegan de su mala suerte. Pero no solo eso, sino que llevan a la miseria a toda su familia, y en consecuencia viven infelices. Como te dije, hay dos opciones, y ya te hablé de la primera. Pero la segunda es la regla principal de todo hombre que supo salir de la pobreza, y eso se llama inteligencia. De hecho, todos en el mundo somos inteligentes, y esa capacidad va dependiendo de nuestras propias decisiones y habilidades. No necesariamente todo es trabajar duro, horas tras horas, para lograr el objetivo deseado. Sí, lógicamente forma parte para salir de esa pobreza. Pero créeme, eso no lo es todo. Y te preguntarás por qué te digo esto. Bueno, la historia que verás a continuación se trata sobre lo ya mencionado anteriormente. Estoy seguro que al finalizar este video, quedará en ti un gran ejemplo a seguir. Este hecho ocurrió en el sur de China, un enorme país que actualmente está lleno de empresarios de grandes marcas que acaparan el lugar, y por qué no en el mundo entero. Sí, aunque muchos digan que todo lo que viene de China es malo, pues dale la vuelta a tu celular, computadora, tableta, televisor, o de donde estés viendo este video, y mira su procedencia. Bueno o malo no importa, eso enriquece al empresario. Sí, últimamente en China surgen nuevos ricos, y esta historia sin duda podría motivarlos. Juli era un chico que durante su vida se dedicó a las apuestas, y aunque parezca increíble, nunca ganaba algo. Verás, él vivía en la miseria absoluta. Es más, ya parecía un pobre y triste vagabundo. Un alma en pena que solo merodeaba por las calles, esperando que algún buen samaritano le diera un trabajo temporal, o bien una limosna. Sea como sea, cualquier cosa que tuviera valor, era muy bienvenida. Pero el poco dinero que tenía, se lo gastaba muy rápidamente. Le gustaba apostar, pero siempre terminaba perdiendo. Su gran anhelo era tener dinero para vivir sin preocupaciones. Lo que ganaba de su empleo, no era suficiente. Además, había algo que le fastidiaba. Y eso eran los hombres ricos. Tal vez sentía envidia por aquellas personas, que pasaban de vez en cuando por su camino. Miraba cómo transitaban en autos lujosos, otros en enormes limosinas, vistiendo trajes caros, que ni trabajando 10 años Yu Li podría pagarlos. Su rabia por ellos era enorme, y hasta blasfemaba contra Dios. ¿Por qué esas personas sí y nosotros no? Decía. ¿Por qué pueden tenerlo todo en esta vida, y nosotros solo vivimos para sufrir? ¿Para preocuparnos? Le indignaba que este mundo sea tan diferente, si al final de cuentas somos de carne y huesos. Somos hechos con el mismo material, pero la diferencia entre la gente era enorme. Mientras balbuceaba en voz alta, un anciano con ropa simple y algo degastada que lo escuchaba, le dijo. Ya guarda silencio. Deja de quejarte. ¿Que no ves que así es la vida, hijo? Deja de insultar y maldecir. Nada es fácil en esta vida. Eso ya lo sabemos. Ese hombre millonario no tiene la culpa de que tú seas pobre, y no tiene lo que tiene porque sí. Seguro fue muy inteligente, hábil y astuto para lograr lo que tiene ahora. ¿Y usted cómo lo sabe, viejo? Le dijo el pobre hombre enfadado. ¿Y si solo heredó? ¿Y si se ganó la lotería? Sí, puede ser, respondió el anciano. Pero hay que ser muy astuto para seguir manteniendo ese dinero. No todos podrían hacer eso. Hay gente que ni bien tiene dinero en sus manos, se lo gasta. Es más, hasta se vuelven arrogantes y ávaros. Pero al final siempre vuelven a su realidad, pues se quedan sin nada. Sabes muchacho, el tener mucho dinero de la noche a la mañana podría ser fatal para algunos. Si me permites, déjame contarte algo que pasó hace muchos años. Dijo el anciano pensativo. Hace mucho tiempo, había un hombre muy pobre que llegó a ver a un monje muy importante del pueblo. La razón de su visita era porque estaba demasiado cansado de vivir una vida difícil y realmente miserable. Se quejó con el monje de su gran pobreza, mientras sollozaba incontrolablemente. Después de llorar un buen rato, le preguntó al monje, El mundo es tan injusto y cruel. ¿Por qué los ricos pueden vivir cómodamente, sin ninguna preocupación, mientras que nosotros los pobres vivimos miserablemente? Al escuchar su queja, el monje parecía estar pensando en aquella pregunta y respondió con una sonrisa en su rostro. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Y cómo crees tú que debería ser el mundo para ser justo? El hombre pobre respondió rápidamente, Todos deberíamos ser iguales, ni ricos ni pobres. Deberíamos tener las mismas oportunidades. Se debería obligar a que los ricos renuncien a sus riquezas y que se sometan al mismo trabajo que hacen los pobres, para que sientan en carne propia lo que sufrimos. Estoy seguro que son adinerados, porque solo tuvieron más suerte que otros. La suerte no podría repetirse dos veces. Ahora que si los ricos, lograsen salir de esa pobreza, después de quedarse sin nada, prometo que no me quejaré más. El monje sabio oyó sus palabras y respondió, Bueno, si eso es lo que tú quieres, trataré de persuadir a un hombre rico para que deje de lado toda su riqueza. Fue así como el monje, muy respetado en el pueblo, accedió a la petición del pobre y cambió la vida de un hombre adinerado para que fuera tan miserable como el pobre, que siempre paraba quejándose de su mala fortuna y de la diferencia de clases sociales. Y tanto al hombre que dejó su riqueza y al hombre pobre, se les ofreció una montaña para que pudieran extraer el mineral que había allí, para luego venderlo al mejor postor y de esa manera poder ganarse la vida. El monje les dio 10 semanas a ambos para completar la extracción del carbón que se encontraba en la falda de esa montaña. En ese momento el hombre pobre estaba convencido de que todo estaba a su favor y aprovechó en apostarle al ex hombre rico. Si tú vuelves a hacerte rico, trabajaré para ti sin pedirte dinero y recibirás todo mi respeto. Pero si no lo haces, trabajarás para mí sin pedirme algo a cambio. Serás mi sirviente para toda tu vida. El hombre rico observó la montaña y simplemente enmudeció y aquello hizo pensar al hombre pobre que él aceptaba la propuesta. Es así como ambos empezaron a trabajar en su tarea. El pobre que estaba acostumbrado a hacer trabajos forzosos encontró fácil su nuevo empleo y no tuvo ningún problema para extraer el carbón. A cambio ganó mucho dinero con sus carbones y pudo mantener a su familia. Mientras tanto, el hombre rico que no estaba acostumbrado al trabajo duro descubrió que era extremadamente difícil extraer carbón de la montaña. Asimismo, ese día se lastimó las manos y casi se fracturó la columna al resbalarse. La verdad es que le tomó mucho tiempo extraer solamente una pequeña cantidad de carbón. Solo después de la puesta del sol, el ex hombre rico logró llenar solamente una carretilla de carbón que luego vendió y con una parte del dinero compró algunos panes para la cena. Después de eso, guardó el dinero restante en una caja. Al día siguiente, el hombre pobre se fue a trabajar como de costumbre, mientras que el rico otra vez sufrió bajo el intenso calor sufocante y la lluvia que formaba grandes charcos. Todo era difícil. El hombre pobre se reía de él y sabía que no lograría volverse adinerado otra vez. El hombre rico esta vez con suerte volvió a llenar a duras penas otra carretilla de carbón. Entonces guardó el dinero y agarró un poco de la ganancia para cenar. Día después, el hombre pobre volvió a la montaña y esta vez su contrincante no se aparecía. Seguro tiró la toalla, pensaba, y hasta se burlaba de él diciendo, pobrecito. Seguro se lastimó sus delicadas manos, ya se rindió. Era de esperarse. Sabía que solamente fue suerte que tengan dinero. No obstante, estaba muy equivocado, ya que el hombre rico ese día decidió dar un paseo por el mercado. Y por la tarde, trajo a dos hombres pobres a trabajar para él. Los dos pobres que contrató eran altos y fuertes, actos para el trabajo duro en la mina de carbón. El rico ese día no trabajó, solo dio instrucciones a sus trabajadores. En poco tiempo, el rico logró recolectar muchos carbones. Rápidamente los vendió y usó las ganancias para contratar a más empleados que trabajarían bajo sus órdenes. Tan solo siete semanas después, obtuvo tantas ganancias en comparación con el pobre, quien trabajaba completamente solo. Pasaron las diez semanas y el pobre no terminó la tarea que le dio el monje. Tampoco tenía ahorros, ya que gastó todo el dinero que obtuvo de la venta de carbones para comprar comida deliciosa, ropa nueva y de calidad y hasta en fiestas. A diferencia del pobre, el rico quien ahorró para invertir en empleados, ahora tenía muchos trabajadores y logró extraer muchos minerales. Fue así como obtuvo un gran margen de ganancia. Más tarde, el hombre rico usó su capital para invertir en muchos negocios y rápidamente se volvió adinerado nuevamente, como solía hacerlo hace diez semanas. De hecho, el monje le pidió que retomara su riqueza anterior. Ahora no solo tenía negocios de telas y alimentos, sino que aprendió sobre minerías. Al final, el hombre se rindió y no se quejó más y sabía que tenía que cumplir su apuesta. Sin embargo, el hombre rico le dijo que no era necesario y hasta le ofreció empleo y también recibía alimentos, lo justo y necesario. Era mejor que antes al menos para él y su familia. Aparentemente, para llegar al éxito hay una clave. El éxito no se trata de cuánto puedes hacer, sino de tu inteligencia de cuántas personas puedes conseguir para hacer muchos trabajos por ti, ya que nunca se puede lograr grandes cosas solo, por lo que necesitará la ayuda de muchas personas para lograr tu sueño. Por lo tanto, siempre piensa en formas innovadoras e inteligentes si deseas tener éxito en poco tiempo, pero sobre todo ahorra. Recuerda, todo dependerá de qué tan inteligente eres. Es así como el anciano terminó de contar la historia. En ese instante llegó una limusina estacionándose frente a ellos. Bueno, hijo, fue un placer conocerte. Nos volveremos a ver algún día. El anciano se dirigió a ese lujoso vehículo. El hombre pobre quedó impresionado con lo que miraba y por primera vez después de oír la historia tuvo un pensamiento distinto al de antes. Desde ese día dejó de apostar, se dedicó a trabajar arduamente y ahorró. Si bien es cierto no se hizo millonario, pero al menos ahora posee un restaurante muy concurrido de la ciudad y ya no tiene preocupaciones económicas, algo que muy pocos podrían tener en esta vida. Asimismo, dejó de sentir envidia por los que tenían más. De hecho, por más que ganaba más dinero que antes, quiso guardar la humildad. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.